Bienvenidos a otro programa más de Fuerza Rojinegra, acompañados acá nuevamente por Roberto Tejada. Vamos a hablar de diferentes temas que han ocurrido en los últimos días acá en la institución académica. Saludos Roberto, ¿cómo estás? Saludos Jorge Balán, saludos para toda la gente que sintoniza Fuerza Rojinegra. Así es, vamos a arrancar con algo muy importante, un convivio que se hizo navideño con todas las categorías, la mayor, la pro, 16, 18, femenino, masculino, en fin, un grato momento interesante, importante, ¿no Roberto? allá en las instalaciones del Sporting San Miguelito. Sí, para cerrar el año, para cerrar el año, un año positivo para la institución, un convivio con todas las categorías, desde los más pequeños, que son las 14, hasta el equipo mayor, yo creo que fue un convivio donde yo creo que todo el mundo salió contento, se dijeron muchas palabras de motivación por parte del presidente del club, y yo creo que estamos cerrando el año como debe ser. Sí, sin duda que sí, los más pequeños disfrutaron con unos juegos que estuvieron allá en el convivio, también hubo comida, también hubo algunos obsequios, en fin, un gran momento para la familia Rojinegra. Igualmente también hubo premiaciones, nominaciones, compañero Roberto, arrancamos con la gala de la LPF, donde tuvimos dos nominados y uno de ellos fue premiado. Emanuel Gómez estuvo nominado, no fue al final escogido, pero sí Jesús Delgado en la Liga PRON, fue incluido entonces en el equipo ideal ya por segundo año consecutivo, torneo consecutivo Jesús Delgado. Sí, sí, un mérito para Jesús, que poco a poco y año tras año está superando todas sus expectativas, realmente tenemos una buena predicción con este jugador central del equipo, ahora mayor, es importante saberlo, y Emanuel, que todo el tiempo da calificaciones altas en las temporadas que juega para el Sporting San Miguelito. Exactamente Roberto, vamos a escuchar un poquito lo que nos dijeron Jesús Delgado y Emanuel Gómez, luego de finalizada esta gala de la Liga Panameña de Fútbol. Sí, sí, quiero darle las gracias al Sporting y a la Liga PRON por este balardón. Junto con mis compañeros, gracias a ellos pudimos llevar instancias finales, no se logró el objetivo que fue ganar la final de la conferencia y la Liga PRON, pero bueno, toca seguir trabajando. Bien, escucharon las palabras de los jugadores roguineros. También hubo otra gala por parte de la Asociación de Futbol, de Futbolitas Panameños, organizó también su gala de premiación y ahí hubieron otros nominados, pero también muchos de ellos roguineros premiados. Ese es el caso de Michael Casasola, el defensa, John Leal Sánchez y Tomás Rodríguez, ambos delanteros que quedaron incluidos en el equipo ideal de la LPF, mientras que Joel Barría, el volante, fue incluido en el equipo ideal de la Liga PRON. Así que es importante, ¿no? Todas estas premiaciones, estas condecoraciones para nuestros jugadores. Sí, una gala que se hace por primera vez en la historia de la Asociación de Futbolistas de Panamá, importante para nuestros jugadores, el caso de Yurrián, que es un delantero que hizo esta temporada muy buenas cosas, al igual que una temporada muy buena con los goles que hizo, Tomás Rodríguez, que como siempre da buenas calificaciones en su rendimiento, y Casasola, por supuesto, uno de los grandes defensores que tenemos. La verdad que es muy bien por estos jugadores que por primera vez, pues les repito, la Asociación de Futbolistas de Panamá da el premio a estos importantes jugadores de Sporting San Miguelito. Exactamente, y Joel Barría, bueno, manteniendo ese nivel, ¿no? Ahí en la zona de volantes del equipo juvenil del Sporting San Miguelito. Pasemos ahora a otra parte, ya metamos en la parte futbolística. Primer amistoso de pretemporada para el conjunto académico que dirige Felipe Borrocchi. Empate 0 por 0 frente al San Francisco allá en la Academia de los Santos. Un partido de tres tiempos de 30 minutos, donde el cuerpo técnico pudo poner, obviamente, el equipo que en el papel podría ser el titular para el torneo de apertura 2023, pero también probar otros jugadores, ¿no? En diferentes posiciones e ir viendo para ver cómo lo van acomodando todas las piezas del conjunto académico. Sí, es importante también observar nuestros refuerzos, que ya son muy conocidos. El caso de Manuel Chanis, el caso de Aparicio, el caso de Les Giralde, que son jugadores que están llegando a la institución, necesitan, y Javier Rivera, por supuesto, y necesitan un periodo de adaptación, y para eso son estos partidos, un 0 a 0, en la cual ambos equipos están, creo que ya es el primer juego también en San Francisco, así es que es importante para ambas instituciones dar estos primeros pasos para esta temporada que se ha vecino. Es correcto. Escuchemos luego de ese compromiso lo que nos dijeron el técnico Borrocchi y también uno de los refuerzos, Leslie Heraldés. Bueno, sí, me sentí muy bien, me faltaba un poco el físico, pero ahí vamos trabajando poco a poco en lo colectivo, con el grupo, me sentí muy bien, ya he compartido camerino con los jugadores que están aquí, entonces por ahí ha sido muy fácil la adaptación al grupo y vamos trabajando paso a paso. Es un partido bastante intenso, es complicado, San Francisco tiene un muy buen equipo, un muy buen entrador, pero estamos comprando, me gustó mucho la actitud de los jugadores, poco a poco vamos dando esa identidad y trabajando en modelos de juego que nos gusta, pero es importante eso, no dar minutos, los juveniles que subieron dar esa oportunidad, y los nuevos y acoprando a ser equipo. Estamos contentos con el ambiente, un ambiente muy ameno, muy divertido, todo un grupo muy contento, alegre, y eso es bonito de la HACI, y esperamos que este 2023 sea un año de mucho éxito para todos. Bien, esas fueron las declaraciones tanto del técnico como del volante académico, ahora el equipo, bueno, sigue la preparación, viene un segundo amistoso que será el día viernes, en la mañana, frente a Lara Bonillo de Colón, también allá en los Andes, en la Academia, y bueno, sigue la preparación entonces del equipo mayor de cara al torneo Apertura 2023, que ya hay fecha ya oficial, por lo menos para la primera jornada, el Sporting San Miguelito debutará el 15 de enero, frente a Potros del Este, en la Academia de Los Andes, ese partido va a caer día domingo, así que ya hay fecha oficial entonces para la primera fecha de la apertura 2020, importante, ¿no?, ya tener conocimiento de eso. Sí, esperar, esperar a la fanaticada el 15 de enero en la Academia, así es que el equipo de aquí a allá estará listo para el primer compromiso ante los Potros del Este, sabemos que vamos a tener un equipo comprometido, y un equipo que yo no tengo la menor duda que esta temporada va a dar, como siempre, mucho caldado. Exactamente. Por último, las categorías sub-14 y sub-16 venían disputando el Campeonato Nacional que organiza la Federación Panameña del Fútbol, pero sufrió una suspensión y volverá entonces a reanudarse este torneo el próximo 14 de enero, Roberto. Sí, así es, una suspensión temporal, en enero ya nuevamente los equipos entran en acción, importante señalar, tanto la categoría 16 y 14 masculinas van en los primeros lugares, al igual que la femenina en la categoría 16, y nuestra categoría 14 que está en plena formación femenina, que también está compitiendo, a pesar de los reverses, creo que es un equipo que está compitiendo, y yo sé que más adelante se va a acomodar y va a sacar buenos resultados. Exactamente. Para la próxima semana tendremos más información, noticias frescas sobre el Sporting San Miguelito, y les tendremos imágenes de lo que fue el compromiso frente al Árabe Unido de Colón. Roberto, antes de despedirnos, queremos desearle a toda la afición roginera una muy feliz Navidad, que Dios los bendiga, y que disfruten en familia, Roberto. Así es, a la afición roginera, una cordial feliz Navidad, a todas las familias de los jugadores de nuestra institución, de todas las categorías, U14, U16, Equipo Prom, U18, la mayor para todos, que la pasen bien en familia, mucha reflexión, mucha oración, y bueno, nos vemos el próximo año, con más fuerza roginera. Así es, como no, así es. De esta forma finalizamos otro programa más de Fuerza Roginera, será entonces hasta una próxima oportunidad. Saludos. Saludos.